Matando a la perra liga, matando a la liga Miren esa chulada, no mames Trae su propio enchiclador Va a correr Orbi López, va a correr solo Acá ponen los tiempos ¿Qué pasa? Estoy de maquil Ya llegamos al autódromo de Toluquilla Vamos a ver ¿Qué pasa carnal? Ahí va Chequen lo que hay por acá Autódromo de Toluquilla Aquí vamos a accesar Un cuprita Esta es la entrada Aquí nos cobraron 700 pesos por accesar Chequen, ahí está el autódromo Ahorita vamos a acercarnos Esto es lo que te dan Una hoja responsiva Un poquito mal cortada Pero bueno Vamos a ver El autódromo de Toluquilla Aquí en Guadalajara Estamos en un ambiente que me gusta muchísimo Venimos con Oswi Y este Hay muchísimas naves Bueno, hay poquitas Porque todavía es temprano Acá sí hay más coches O hay más lugares para correr coches Como en Ciudad de México La verdad no tenemos tantos lugares Para correr con autos Solamente está Pegaso Y la verdad O el autódromo Pero el autódromo ha estado cerrado Pero bueno No se diga más Vamos a empezar con este video Donde vamos a correr El Audi S3 Que todavía no trae nada Pero próximamente Lo traeremos ya con alguna repro Así que vamos a darle Chequen banda lo que estamos viendo aquí Un bonito Audi S3 Que viene Este en Sedán Bastante chido Vean esta chulada Trae su Su lip Vean esta pieza Que le pusieron aquí Está bastante chida Trae su filtro de Ingen ¿Qué más trae? Realmente su Dump pipe Trae un turbo más grande A lo que alcanzo a ver aquí Bastante chido Vean su lip Se ve bastante chido No lo había visto en persona Y se ve bastante chido Realmente está muy muy padre Muy muy bonito Acá hay otros coches también Bastante chido Vean Este GTI Se ve que está bastante tocadote Vean Ya trae el Old X-Cashcan 3-Sintake de CTS Bastante chido Acá también un Audi S3 Como el mío Está bastante chido Vean Está bastante chido ¿Lo podemos ver, bro? Echale ¿Qué le has hecho al tuyo? Ah Trae este 2 Llegó lo vi Ah que chido El Intex CTS El turbo Está poquito movido Y con los rims Y todo eso Es que el mío es ese negro, wey Es igual, ¿verdad? Ah, sí, lo he visto en los videos, ¿no? Sí, ese es el negro, wey Pero no mames Tus rims están chingoncísimos, wey Sí, he visto los tuyos, wey Sí, muchas gracias, wey Sí, muchas gracias Creo que te había hecho unos Miss Fire en un video, ¿no? Ajá, wey, ándale Ya lo arreglamos, wey Sí, le habían puesto cinta, wey Sí, wey, como lo acabo de agarrar No mames Está chido, wey ¿Ya le vas a dar, o qué? Ya está buena la pista Ya, wey, pero no le he puesto nada, wey Viene en stock, wey No importa Tengo 20 minutos Y dale Y le voy a dar, ¿verdad? O dale, ahorita que está caliente Y ya que lo enfríes Va a bajar de tiempo Y te va a sentir más chido, wey Ah, está bastante chido Y el... ¿Tu Dumpay ves de Scorpion, ma? De Scorpion Trae la actividad directa Su silenciador original Trenes Sparkle Y pues todos sus asientos Nada, de aligerado Vean ¿Qué año es el tuyo, bro? 2.16 2.16 ¿Verdad? Chulada Ahí está Le ando sacando 11.7 Ahorita le sacó 11.9 Ah, está chido, wey Mira sus... Sus capes Le pintaste el difusor, ¿verdad? El negro piano Sí, sí Se ve mamón, eh Se ve mamón, eh El difusor Se le pusieron las colillas Se ve mamón El difusor negro piano Ah, también trae su... Su extensión de Maxtor Con Aldemar Sí, está bastante chido Lo que es de aerodinámica Y también nos le puso varias cosillas Unos cubrientes que he quitado Los de Sharpay El color, wey El color se ve nuevecito, wey ¿Lo detallaste o qué? Pues ahorita está medio sucio, wey No mames, se ve nuevecito A ver rápido Los rincitos se ven bastante chidos Sí Todo en... Este... Semi-slicks, no? Sí Los cuatro Ya, en el interior es igual Ah, está bastante chido, wey ¿Ya le vas a dar o qué? No Ahorita de este lado tenemos aquí mi Audi No le hemos hecho nada Pero pues ahorita le vamos a dar un arranconcito El coche de Osby López Aquí está con su nuevo color de rines Bastante chido, bastante chido Me acaba de retar el buen Osby López Viene van a correr allá los Audis Está tirando 11.9 ese wey Con el Stage 2 del Audi A ver, vamos a ver qué va a hacer Osby ¿Qué vas a hacer Osby? Platícanos tu técnica de... Le está desinflando unas... Me acuerdo como cuando a mi vecino le bajaban las yontas Irá perro Déjalo en 7 libras, wey Para que se agarre machín, eh Para que se agarre machín Pues listo banda, yo le voy a bajar las cuatro No, no es cierto banda Al Audis no se le bajan Pero... Es una machín, eh Es una machín Listo banda Vamos a correr contra el buen Osby Vamos a ver si siento que se aperra el cabrón Vamos a ver Vamos a calentar nuestras llantas porque vienen frías Y creo que si hay chicle, eh No es como en Pegasa que no hay nada de chicle Uy, si se escucha el chicle Y se agarra chido, eh Uy, no mames, aquí se hay chicle Se oye Vamos a ver, ahí estoy Ahí está, vean Ahí estoy, alineado como debe de ser Voy a subir el vidrio Este es el buen Osby Y aún así se patino, eh Y aún así se patino, eh Uy, le sube que soltara antes Ah, no, aquí si tenés más espacio para darte vuelta Bueno, teníamos que probar Qué tal estaba todo Hola, Ana, aquí está el buen Osby López ¿Cómo estás Osby? Muy bien, muy bien, aquí andamos ¿Listo? Tristes No, pues enojado, cabrón A verga Ahí pedo, le vamos a hacer su repro Para que vean cuáles repro son buenas Miren, ahí va el S3 Ahí va el S3 Rompiendo la mano Matando la liga Matando la liga Está tirando el S3 Ahí tenemos los tiempos Ay, perro, eh Mira qué calidad 13-7, perro Si de todas maneras se cobro, güey Aquí está el buen Romario Cabrón, no te voy a sacar mi video ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás mi canal? Sí, compa Aquí está, aquí estamos con la banda Ahí matando la liga Esta madre también anda bien duro, eh Muy, muy duro el SMG Mira cómo se ve el McLaren Chingada madre Qué postal Pues listo, también el A45 anda bastante, bastante chido Y está muy, muy hermoso, eh Vamos a matar la liga La otra copincante de Osby Un Yetta No, esta madre Yetta Un GTI MK5 Nah, güey, este güey sí está atascado, eh, Osby Me huele al nitro Hasta acá huele al nitro, Osvaldo Nah, güey, deja esa chingadera Estás en mi video, cabrón Matando la perra liga, eh A mí me metenme A mí me metenme A mí me metenme Nah, güey Nah, mami Debes de tener muchos huevos para Ya me manda esta chulada Un McLaren Y qué hermoso está, cabrón La reversa la tiene aquí Por los que se preguntan Está muy, muy hermoso, eh Muy cabrón Debe estar el Camaro El AMG Anda duro, eh El AMG A45 Y está bien hermoso Vean los escalipers Vean esos escalipers Chulada, eh Chulada Y es como grisecito Bastante chido Ya nos estamos enfriando Allá está el Osby enfriándose Ahí se está enfriando Yo también me estoy enfriando por allá Esto le vamos a dar Vean el color de esta Golf R Está bastante, bastante chido, vean El Miami Blue Y al parecer es pintura, eh Se ve bastante chido Ya trae su agua metanol Ya no trae un asiento Ningún asiento Está bastante chido Muy, muy hermoso Vean sus talpicaderas De pura fibrita de carbón Está bastante, bastante chido Muy cabrón Listo banda Ahorita vamos a hacer Otro arrancón contra el Osby Ahorita le voy a poner El Launch Control Como saben El Launch Control del Audi S3 De la serie a las 4000 Lo voy a dejar yo creo que a las 3000 Porque A pesar de que la La pista tiene bastante chicle Siento que sin llanta Lo vamos a darle Vamos a cambiar de carril Porque dice que en su carril Si hay chicle Pero pues vamos a darle Vamos a ver Vean lo que va a correr Un GTI Versus un S3 Este GTI es la edición Pirelli Ahí está Bastante chido La neta es otro pedo Ya lo están ahí enchiclando Vean Ahí está el chicle Matando la liga Ahí está el Audi El Audi pues como es tracción integral No es necesario que se Caliente llantas Pero si necesita chicle Este lado tiene más chicle Este lado de la pista Tiene mucho más chicle La neta Si está mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver A ver cuando tira El Audi S3 De aquel lado se ve stock No sé si traiga algo Que no creo Porque ahorita vi los tiempos Y el Pirelli ahí viene Chequen Está bastante chido el Pirelli eh Muy muy bonito Vamos a ver Estamos aquí matando la liga Toluquilla Ahí está Vamos a darle Estamos listos en 3 Estamos listos en 3 1 2 Para atrás Para atrás papito Miren Escuchen el chicle Qué rico se oye Matando la perra liga Matando la liga Vamos a ver Vamos a ver 13, 14 13, 7 y 14 También están corriendo estos camaros Los gui lópez es un hombre y viene a presentarse Los gui lópez es un hombre y viene a presentarse Vamos a ver Vamos a ver Matando la perra liga Vamos a matar la perra liga Mira recién enchicladito eh Vean como se ve el chicle A levantar Vamos a ver Vamos a ver cuantos tiró los gui Se estaba dando un tiempo de reacción Uy 15 oh Vuelos de AMG Vuelos de AMG banda S63 Contra A45 V8 biturbo Dos listos a acción integral Matando la perra liga Matando la liga Tiro 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 Tres E3 Y dos E6 Dos E6 Más o menos Quedaron igual eh Amigos ya terminamos los arrancones del día de hoy Estuvo bastante chido Terminamos con estos carritos Vean El buen Audi Ahí llevaron mas carros Trajeron muchas naves el día de hoy Pero nosotros ya nos pasamos a retirar Porque como saben Donde guardamos el coche Eh Tenemos que guardar temprano el coche Por eso nos tenemos que ir Se desempeño bastante chido el Audi Se la rifo En esta chulada Estuvo bastante chida la pintura El mien se viene algo chido para el Pero la neta Estuvo bastante chido Vean todas las naves que vinieron el día de hoy Estuvo chido Nunca había venido a Solunguilla Pero esta bastante bonito Y ya saben Manda puro pinche tuning Y se vanla rompiendo cracks